y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball sparking pero en el día que os vamos a explicar todos los deseos de invocar a super senron menos un deseo que es el de más personajes vale donde podremos desbloquear a black goku y a fama fusionado vale vamos a llamar a super senron que nos han dado por completar la historia de goku vale o no es por la historia de goku por completar todas las historias pero para elevar los tiros en primer lugar tenemos super senron más zenith pues que nos da más para sorpresa de nadie objeto de destreza bendición del agua yo estoy seguro que nos la daban en la tienda o sea que de aquí el anillo de broly no me suena maestro de milagros no me suena y espejismo no me suena vale pero como haya que farmear cinco veces estas bolas más los atuendos atuendo de yamcha atuendo goku super atuendo de vegeta super atuendo de maestro rossi y títulos los títulos yo creo que tamaño gigante es mi mortal quiero el mejor helado del mundo complemento deseo de inmortalidad y juventud eterna larga desde aquí es todo lo que deseo amante encantador rey del mundo rey dominación mundial ricachón y collar bonito pues sinceramente prefiero los objetos de destreza lo que pasa es que quiero confirmar que super transformación y bendición del agua me suena que están en la tienda me suena que estos dos están en la tienda anillo de broly maestro de los milagros y espejismo no me suenan pero lo confirmamos en un momento por cierto me estamos en el chat porque estamos en directo tanto en youtube con la plataforma morada así que si queréis pasaros ahí estamos casi todos los días a casi todas las horas básicamente últimamente estamos que lo pensamos bendición del agua estoy casi seguro que me dice que es por ganar el torneo por ganar el torneo pero es por la historia de son goku vale recordamos de tener el 20 así que hay muchos que a lo mejor pero bendición del agua me suena bendición del agua lo podemos comprar en la tienda vale de hecho lo voy a comprar bendición del agua super transformación me parece que también estaban ahí vale vale para que así tampoco compréis gastes los deseos a lo tonto me está secretas maestro maestro de los milagros también estaba vale pues ahora a ver después de comprarlos para recomendaros cuál es el mejor o sea ya skins ser vosotros mismos pero ellos que no las recomiendo para nada ahora a ella cada uno es cada uno vamos a ver ahora te lo digo hay muchos que no me sonaban por ejemplo el anillo de broli no me sonaba vale objetos de destreza anillo de broli y espejismo lo que estaba diciendo yo porque todos sabemos que espejismo es tener un huevo colgado y el otro lo mismo vale vamos a ver qué hace el anillo de broli a ti mismo anillo de broli impide transformarse fusionarse durante el combate pero qué mierda ha cogido me quieres decir acabo de gastar las sobrobolas de super senron en algo que mola un huevo como es transformarse y fusionarse durante el combate tiene que tener algún beneficio o algo porque vaya castaña pues sin más vale esto es lo que hace el anillo de broli así que espero que os haya gustado el vídeo si es así no desandardito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos y nos vemos en la siguiente augurbenurrrr